Que bueno, ya fue. O sea, del 1 al 10 quedó un 6.5, casi 7, porque se veía poroso la pintura, se veía raro. Se salió el tope de la reja, esto fue a las 3 o 4 horas que me habían entregado el auto pintado. Se va de la guía a la reja, porque tengo la reja corrediza y se me cae arriba del auto. Podés creer, me quería morir en el momento, encima que me lo habían pintado. ¿Qué onda los muchachos? ¿Cómo están? Espero que todos anden excelente 10 puntos. Hoy estamos en un día más de cuarentena, lamentablemente. Acá tengo el barrijo para que no me rompan las bolas, pero lo estoy usando. Lo estoy usando, ahora me lo saqué un poco para hablar con ustedes. Hoy les voy a contar la anécdota en la que me compré un Fiat Uno. Mira, yo soy de acá, de San Fernando, y hasta acá me fui, hasta el punto rojo. Resulta que me fui hasta ahí a comprar el Fiat Uno, el cual lo compré y yo no tenía mucha guita en ese momento. Cuando fui a ver el auto, les aseguro, no tenía ni dirección, básicamente. ¿Cómo lo traje allá andando? No tengo ni idea. No andaba gas, perdón, no andaba nafta, tampoco. Me tuve que venir a gas, el medidor de gas no andaba, o sea, la lucecita no andaba. Y cuando iba a querer cargar a una estación de servicio, no tenía la olea de gas. Estuvo mal, ya arrancamos para atrás. Llegué con el gas justo, y lo más loco de este auto, en la publicación que yo lo fui a buscar, estaba como 57 mil pesos. Esto hace como dos años, más o menos. La cosa es que cuando digo, bueno, se lo compro y lo restauro. Estaba bastante hecho pelota como para andarlo ya. El flaco lo usaba igual, pero no tenía dirección, no tenía nada, no saben el desastre que era eso. No tengo muchas fotos para mostrarles, pero algunas sí, y de las pocas que tengo se las voy a ir mostrando. Así llevo el auto a casa. Obviamente no se puede ver todo detallado, las cosas que yo le puedo decir que no andaba a ver todo, porque no daba en realidad mostrarlo así como estaba, porque quería mostrar después las fotos. Que las fotos las perdí todas del antes y el después, pero algunas quedaron. El auto estaba mal de cubiertas, no arrancaba a Nasta, arrancaba solamente a GNC. Para cargarle GNC tenía un agujero atrás, así enorme, horrible. Re desprolíjo un agujero en la chapa, le hicieron capaques o lo que se hace siempre. Pero a mí no me gusta personalmente, no sé a vos. Adentro tenía un olor a perro viejo, como que... Bueno, en el interior tenía un olor horrible, los levantaviros subían muy lento. Tenía una alarma, eso sí es lo único que andaba me parece. Después, el auto también andaba en realidad, pero les juro que la dirección doblaba todo y se trababa. Se trababa que la verdad si llegas a una rotonda te haces mierda, así de una. Y perdón por la palabra. Pero voy a putear todo lo que quiero porque censuro todo. El aire acondicionado tampoco lo andaba, pero estaba. Estaba en su lugar también, eso es lo bueno. Está claro que mi plan jamás fue arlar el aire acondicionado. Yo con que andara el auto, ya estaba contento. Algo que me olvidé decir, pero porque me están fallando las neuronas en este momento. Cuando yo vi el precio publicado, creo que era 56 mil pesos, 57 mil. Yo el auto lo vi bastante hecho mierda. Entonces como me comí un viaje, que era lejísimos y no quiero ofender a nadie, la gente de drogue. Pero a la parte que fui, era horrible. O sea, directamente si iba con un duque, decir una moto así, o con lo mínimo, un 110, creo que me volvían bolas. En resumen, era medio picante. La idea mía era bajarle el precio, porque me parecía muy caro para tantas cosas que había que hacerle. Lo bueno es que era titular, no tenía deudas, eso estaba bueno. Y no tenía BTV, no tenía nada, imagínense. De pedo era titular de loco. Dije, bueno, ya que vine hasta acá, onda, me comí un viaje zarpado. Dije, fue de los años. No tenía ganas de ir viendo autos, aunque si yo no hubiera sido calentón, me comprar algo mejor. Eso está seguro. Bueno, otra vez me perdí. El auto estaba publicado como a 56 o 57 mil pesos en su momento. Yo cuando lo vi, dije, le voy a rebajar algo porque estaba bastante baqueta. Entonces, le digo, mira, te doy, yo tenía 53 lucas, en realidad 52. Digo, hoy no te bajás otro número. No, hoy 51 ya me parece que está bastante barato el auto, no sé cuánto. Y yo lo vi como a 58 lucas. Dije, ah, bueno, dale, está bien, listo, vamos a comprarlo a ese. No me lo dejás 50 para que me llegara la transferencia. Esa es la excusa de todo, viste, bien de rata. Pero hay que decirlo porque más de uno lo debe hacer el que está viendo este video. La onda es que me lo llevé por 50 lucas. ¿Qué otras 50 lucas le tuve que invertir? Y se me empañan los vidrios, ¿eh? Quedo más virgo todavía así. El auto, bueno, me salió finalmente más barato, pero bueno, le tuve que invertir toda esa plata otra vez. Porque arrancamos cambiándole las cubiertas. Las cuatro cubiertas estaban hechas pelota mal. En la foto esta se va a ver dos cubiertas que le compré, pero en realidad le cambié las cuatro. Luego mandé a hacer el tren delantero completo porque directamente no giraba bien. Y dije, carburación se la hago yo. Total, no creo que sea tan complicado. Desarmé finalmente el carburador completo. Fui a comprar los chicler nuevos. Compré en su momento ese producto que se llama Cargulim. Hay cosas que la primera vez que lo armó el auto quedó flama. Anduvo un día. ¿Cómo vas a decir? Flama no es que andé un día, aunque sea. Entonces digo, qué cagada, otra vez óxido. Digo, bueno, me voy a cambiar las mangueras. Digo, bueno, capaz que el problema está en las mangueras. Vamos a comprarlas todas nuevas. Vamos a poner todas mangueras nuevas de 10. Porque todo el mundo me decía, en el circuito puede quedar óxido si el auto no se usó mucho nafta. Directamente la persona esta no la usó nunca nafta, me parece. Yo agarré. Digo, bueno, desarmó de vuelta el carburador. Limpió todo. Lo limpie. Me digo, voy a laburar con el auto. ¿Para qué? Llegué 10 puntos. Llegué, pero son 30 cuadras de mi casa. Llegué. A la hora de volver en un túnel, empezó a fallar como a cabecear el auto. Y llegó a pasar el túnel. Como llegué a pasar el túnel, dije, bueno, acá el auto me está dando otra oportunidad para que yo estacione en algún lado, pare y haga algo más. Imaginé que el tanque podía llegar a tener óxido. Nunca se me ocurrió eso en realidad. Y dije, ¿y si saco el tanque? Vamos a ver. Los saco, muchachos. Era, o sea, tenía un poco de tanque el óxido. Así nomás se los digo. Bueno, un muchacho del laburo, un cliente, me dice, yo los arreglo, yo les puedo, yo los arreglo. Me dice que les pasaban unas cadenas por dentro para que se arreglen, viste, porque la verdad es que el tanque, para que se den una idea, no sé. En su momento, no sé, les tiro al aire porque la verdad ni me acuerdo, ni siquiera tampoco chequeé esto porque dije, agarro la cámara, voy a filmar. Supongamos que si el tanque estaba a 4 mil pesos, esto me salía una luzca. Entonces digo, bueno, vamos a hacer esto, va a quedar bien. Ya todo esto estaba medio podrido el auto porque ya me dejó tirado en la calle por el tema del carburador. Pero bueno, hay que tener en cuenta que no soy mecánico, no tengo mucha idea de mecánica, pero siempre fui de meterme y ver que voy a salir de lo poco que sea. A todo esto, el auto era una misión para pasar la BTV, básicamente. Yo dije, voy a poder pasar la BTV con este auto, vamos a poder hacer lo que pinte, salir a correr cada tanto. Porque me encanta el SSR. Hasta el día de hoy me encanta, pero me quedé con las ganas de poder usar uno, aunque sea menos un mes. Es como rompe la bola usar esto, encima aparezco el enano alejón o el petizo alejón, no sé cómo se llama. El rayón cana, no sé si sigue vivo. Bueno amigos, sigo el video de acá de casa porque en la calle había un quilombo bárbaro, después si no podés seguir grabando. Esta es la única foto que tengo y esta de cuando llegó el auto. Generalmente se va a ver muy igual a cuando se fue, pero no, créanme que le hice un montón de cosas. Generalmente se nota del otro lado, de las cosas que le hice. La arreglé mucho de chapa pintura. Pero bueno, después de cambiar el tanque, cambié la correa, cambié la bomba de agua. Se hizo todo el tren delantero nuevo, se puso las cuatro cubiertas nuevas. Se arregló los levantavidrios, levantaban pero enseguida. Se arregló todo el tema del cablerío también, porque una vez andando, dije a mi viejo que me vaya a pagar algo. Se fue con el auto y me dice, che, no lo quise usar más porque salió humo de adentro. Imagínense si se me llegaba a prender fuego el auto. Ya era lo último que me podía faltar para tirarlo a la bosta. Y finalmente arrancó a nafta una vez que cambié todo y lo empecé a usar así. Tuvo excelente un montón de tiempo, 10 puntos, lo tuve un mes así. Dije, bueno, le voy a sacar el GNC ahora, lo vamos a volar. Como saqué el GNC, quedaba el agujero al costado del auto todavía y lo quise llevar a un taller de chapa pintura. Que yo le digo a mi viejo, mira, no lo quiero llevar acá porque hasta el día de hoy tengo mala experiencia con los chapistas. Muy mala experiencia, muy mala. Por eso mismo decidí aprender yo a hacer los laburos y todo para no contar con nadie más en el tema. Pero bueno, se lo llevo a un muchacho que está con unas cuadras y la verdad me lo laburó muy mal. Que bueno, ya fue. O sea, del 1 al 10 quedó un 6.5 casi 7 porque se veía poroso la pintura, se veía raro todavía. Si puedo voy a dejar fotos también de eso. ¿Qué pasó? Abro la reja de casa, se salió el tope de la reja. Esto fue a las 3 o 4 horas que me habían entregado el auto pintado. Se va de la guía a la reja porque tengo la reja corrediza y se me cae arriba del auto. Podés creer, me quería morir en el momento. Encima que me lo habían pintado. Imaginate cuando se cayó ahí. Voy y le hablo al chabón porque tenía confianza con mi viejo y le digo, mira, me pasó un problema, se me cayó así la reja. Sí, sí, tráemelo, tráemelo que lo vamos a dejar nuevo. ¿Sabés lo que hizo? Te lo juro. Yo no sé si vos sos chapista o entendés el tema. Me parece que lo único que le hizo es que le pasó una lijita bien fina a todo eso. Aunque había rayas blancas ya directamente como que se había levantado pintura, laca. Estaba prácticamente la chapa pelada. Lo que hizo el flaco lo tiró, lo roció así no más arriba. Y yo le dije, era para mí el auto. No es para revenderlo, no es que lo quiero revender, era para mí. Y en ese momento de repintar todo ese paño me cobraron 7 mil pesos. En ese momento, no sé si hoy sale lo mismo. A todo esto no pegaba ninguna. Me quedé tirado, tuve que hacer carburación dos veces. Qué bueno, vamos a hacer la estética. Agarro, le empiezo un tratamiento. Lo desqué así como están viendo en las fotos. Se lo hice yo un fin de semana. Estaba al pedo en casa y dije, lo voy a dejar más lindo. Y ya estaba el auto como más o menos en condiciones para pasar la BTV. Entonces digo, ya nada, puede mal ir sal. Voy a ir a la BTV. Todo el mundo, che, anda ruta 8. Anda ruta 8 porque allá no pasa nada. Pasa cualquier auto. Pasas hasta como quieras. Pasas bueno. Digo, bueno, voy a ir ahí. Digo, mi viejo me acompaña ya que estaba por la ni un solo. Me hizo la gamba y fuimos. Fuimos a pasar la BTV. En el momento que me toca a mí, ¿pueden creer que tocó el esquí? Tocó algo de abajo de la fosa y los chabones me rebotaron por eso? O sea, salió todo espectacular. Como que las luces andaba todo cañón porque cambié las luces, cambié las ópticas, cambié el faro, cambié todo. No había nada que falle. Pero ¿saben que me rebotaron por el esquí de abajo? Por el esquí de abajo que tocó me rebotaron. Yo no sé qué es lo que pasó con el esquí porque ni siquiera estaba suelto, el auto no estaba abajo. Esta es una foto cuando salí de la BTV. ¿Y saben lo que le dije a mi viejo? Me cansé, ni nos vimos con este auto. Lo vendo al carajo, no lo quiero más. Este auto a mí no me quiere y yo lo quise mucho. Igual lo tuve, ¿qué lo tuve? ¿Cuánto tiempo tuve ese auto? Sí, estuvo 6, 7 meses estuvo en casa porque me generó más problema que solucionen ese auto. A todo esto también le había puesto un filtro cónico para dejarlo más prolijo también. No me gustaba el filtro que tenía porque está todo oxidado. El chabón nunca le cambió el filtro. Le cambié el aceite también. Le había cambiado, le había arreglado los frenos también. Le habíamos hecho todo muchachos para pasar la BTV. ¿Y saben que me rebotaron por la suspensión? Me quise morir. Encima ni siquiera lo había bajado. Si vos me decís que yo lo bajé, joya, reboté porque soy un... Ni siquiera fue por eso. Me rebotaron porque tocó eso ahí abajo. Y le digo, mirá loco, vengo de lejos. No, no, tenés que ir y viene otro día. No, yo dije, este es el colmo. Le puse el tacho ese día. Y al otro día cayó una persona a chusmearlo, a verlo. Me regateaban por mensaje. Digo, venía a verlo. Lo vio y yo no quería perder más plata. Había gastado ya como 50 mil pesos más o menos en dejarlo como ustedes. Lo están viendo en las fotos. Y la verdad estaba muy bueno. Estaba muy bueno. Había que hacerle algunas pelotudezas también de pintura. Como en el capó que tenía un poquito saltada la pintura. Pero ese auto se fue nuevo. Y eso me pasa casi siempre que compro un auto o algo. Lo dejo flama y lo termino vendiendo porque me aburre. Y bueno, ese auto no es que me aburrió, sino que me colmó la paciencia. No me arrepiento porque el día que quisiera me compro uno y a la mierda. Me compro un Fiat Uno como yo lo quiero y listo. Pero no creo ya comprarlo porque ya es otra tapa. Ya no quiero renegar más. No significa que con todos los Fiat Uno vas a renegar. Eso tenés que ver dónde comprar. A mí me gustaba renegar en ese momento. Ni hacía videos para YouTube, nada. Pero si yo hacía video, creo que con los autos que tenía, tenía contenido para largo. Tenía para hacer contenido para bastante tiempo. Así que muchachos, publiqué el auto. Venían dos personas a verlo. Uno se recalentó, lo quería, lo quería. Bueno, sí, se lo vendí. Se lo terminé vendiendo. El flaco me dice, mirá, lo voy a transferir. Haceme la denuncia de venta. No llego para comprarlo. La misma, el chamuyo que le dice al otro. Me quería descontar más plata y yo no se le iba a bajar. Porque ponele que creo que lo vendí. Decirle, la verdad que no me acuerdo. Decirles es mentirles. Supongamos que lo vendí a 75 mil pesos. Supongamos. El flaco me quería dar 68. No, acercate a esa plata, si no, no te lo doy. Y ya me lo había enseñado. Le dije, mirá, si no conseguís esa plata, nos vemos. Y un amigo de él lo ayudó a comprarlo. El auto finalmente vino, lo vio. El comprador ni vio el auto. Lo vio el amigo. Imagínense. Bueno, listo. Se vendió el auto. Se fue. Le hice la policial. Le hice todo. No caí en cana haciéndole la policial. Nada. Imagínense. Todo un éxito. Y el auto se fue de mi casa. Se fue. No lo vi nunca más. Por suerte. Después de renegar con ese auto y tener esa plata, junté un poquito más y me compré el Golf que tengo ahora. Que llegó así en este estado. Y así como se fue el Fiat 1 SCR de mis manos. Porque me colmó la paciencia. Estaba a flama. Le hice todo. Gasté mucha plata. Invertí tiempo. Pero me aburrió. Y así como lo vendí. Lo que más me molestó de este auto es que me dejó tirado. Que encima mandé a repintar todo ese paño. A rellenar. A arreglar. Y se me cae la reja encima del auto. Me quise morir. Pero bueno. ¿Y vos? ¿Tuviste mala suerte con algún auto que te compraste? Contamelo y dejamelo en la caja de comentarios que voy a estar leyendo todo y respondiendo. Gracias por la buena onda. Por ver el video. Y nos estamos viendo en un próximo video.